Gracias compañeros en Estudios de Noticieros, hoy mismo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 499 estudiantes han sido graduados este día y se han convertido en nuevos profesionales aquí en nuestro país. Vamos a dialogar con ellos. Hola, vénganse por acá, me regala su nombre. Daniela Meléndez. Daniela, cuénteme, ¿de qué se me graduó hoy? Licenciatura en Pedagogía. Cuénteme Daniela, la nueva pedagoga. Cuénteme, ¿ya tiene trabajo, va en busca de oportunidades laborales? Voy en busca de oportunidades laborales y pues la verdad, ando gracias a Dios por este logro que me ha dado y por poder cumplir mi meta y pues a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Cómo mira usted las oportunidades laborales en el país? Pues está muy baja la calidad de trabajo, pero confiamos en que todos nosotros que nos hemos graduado encontremos un buen trabajo. ¿Ha pensado en emigrar del país o se va a quedar aquí en Honduras? Aquí en Honduras, en mi país. Perfecto, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, son parte de los estudiantes que se han graduado este día, vamos a lograr conversar acá. Véngase para acá que usted que anda tan guapa como todas las chicas de acá, ¿su nombre? América Marcela Martín. América, felicidades, ¿de qué se nos graduó hoy? De abogada. La nueva abogada América, cuénteme abogada, ¿cómo están las posibilidades de empleo? ¿Ya está trabajando, va a buscar empleo? Próximamente, espero en el señor poder obtener un empleo. ¿Va a salir del país, se va a quedar en Honduras? Me voy a quedar en Honduras. ¿Va a quedarse acá entonces buscando una oportunidad de empleo? Así es. Bien, felicidades, muchísimas gracias a la nueva abogada. Gracias. Bueno, vamos a seguir dialogando acá con algunas de las personas que están graduándose este día. Hola, me regala su nombre. Andrea Almendares. Felicidades, ¿de qué se me graduó hoy? Licenciada en lenguas extranjeras. Cuénteme, licenciada, pues ya tiene empleo, va en busca de empleo. Ya tengo empleo, sí. ¿Ya tiene empleo? Sí, ya. ¿Se queda aquí en Honduras entonces? Sí, claro que sí. Bien, perfecto. Algunos saludos, algunas dedicatorias de este título. A mi familia, a mi mamá y papá. Gracias a ellos estoy aquí. Bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a conversar. Véngase para acá. Felicidades. ¿De qué se me graduó este día? De abogada. Cuénteme, abogada, a buscar trabajo o ya tiene empleo. Ya lo tengo, sí, ya cuento. ¿Ya tiene empleo? Sí, así es. Ok, entonces, ¿qué falta de saludos a todos sus familiares entonces? Bueno, quiero agradecerle primeramente a Dios, ¿verdad? Por permitirme cumplir esta meta y a mis padres, a mi familia, que es por ellos este título. Bien, muchísimas gracias. Felicidades. Bien, vamos a seguir conversando con algunas de las personas que se han graduado este día aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 499 nuevos estudiantes se han graduado este día. Tenemos un caballero por acá. Venga, mi amigo. Véngase, no se vaya. Felicidades. Muchas gracias. ¿De qué se graduó hoy? Pedagogía. Pedagogía. ¿Ya tiene empleo o va en busca de trabajo? Vamos en busca de trabajo. Va en busca de trabajo. ¿Aquí en Honduras o piensa emigrar? Aquí en Honduras. ¿Aquí en Honduras? Sí. O si no, podemos emprender también. Perfecto. ¿Va a buscar emprender si no encuentra trabajo? Exactamente. ¿Cómo mira las oportunidades de empleo en el país? Están un poco difíciles, pero como decimos, hay que poner de nuestra parte también, hay que ver más allá también, ¿verdad? ¿A quién le dedica este triunfo, amigo? Primeramente, bueno, gracias a toda mi familia y a Dios también. Y a todos mis amigos también. David Chirinos. David, quien se ha graduado con la excelencia de cum laude. Él es el nuevo licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación aquí en la máxima casa de estudios. Tenemos un amigo bien sonriente por acá, mi amigo. Me regala su nombre. Gerson José Vindel Almendárez, de Jutical, Polancho. Desde Jutical, Polancho. Felicidades, Gerson. ¿De qué se me está graduando hoy? Licenciado en Pedagogía con Administración y Administración de Proyectos Educativos. ¿Ya tiene empleo o va en busca de trabajo? Todavía no tenemos empleo, pero realmente nosotros tenemos un amplio campo laboral. ¿Piensa buscar empleo aquí en el país o piensa migrar? Correcto. Yo creo que la mayor mentalidad de todos los hondureños que debemos tener es no ser consumidores, sino prosumidores. La verdad que nosotros estamos preparados para emprender, desarrollar proyectos y todo lo que tenga que ver con la educación de nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Gerson Vindel, quien es el nuevo licenciado de Pedagogía y Ciencias de la Educación, aquí en la máxima casa de estudio. Muchísimas felicidades. Gracias. Bien, compañeros, este es el ambiente que se está viviendo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde 499 nuevos profesionales, pues, algunos van en busca de trabajo, otros ya tienen trabajo, pero la mayoría, pues, van a buscar la suerte en nuestro país con la baja afluencia de oportunidades de empleo que hay en nuestro país. Compañeros, este es mi reporte a esta hora del día. Retornamos a Estudios de Noticieros hoy mismo.